Muy buenas tardes a todos, estamos ya con una de las secciones que más os apasionan que más os gustan, que es el veredicto para conocer la opinión de expertos penalistas en todos los asuntos relativos a la actualidad, a una actualidad marcada por el coronavirus y por presuntas negligencias del Gobierno a la hora de alentar un 8M, que ya están siendo investigadas por la juez del juzgado número 51 de Madrid, Rodríguez Medel. Hoy se estrena el hijo de un ilustre que fue, además, exfiscal general del Estado, como Cándido Conde Pumpido. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, muchas gracias por contar conmigo para esto. Nada, supongo que su padre no podrá hablar de él, pero que se estará llevando las manos a la cabeza con lo de la Fiscalía General del Estado. Bueno, no, él fue incluso padrino de Dolores Delgado cuando tomó posesión. No creo que esté muy desilusionado con lo que se está haciendo en la Fiscalía, pero bueno, supongo que, como todos, tendrá sus críticas. No, una cosa es ser padrino, otra cosa es acabar como ha acabado Dolores Delgado, siendo una fiscal general del Estado donde no le respetan muchos fiscales y donde la Fiscalía General del Estado se está utilizando de forma partidista. No sé si usted tiene esa opinión. Bueno, la Fiscalía, el problema más grande que yo le he visto siempre a la Fiscalía es precisamente la dependencia económica del Ministerio de Justicia. Evidentemente no puedes hablar de independencia de un órgano o de una Fiscalía que tiene que llamar a pedir dinero, igual que nosotros no seríamos independientes si siguiéramos pidiéndoles y viviendo a costas de nuestros padres. Pues exactamente pasa lo mismo con la Fiscalía. De todas formas, el que se produzca un uso partidista de la Fiscalía es algo que se viene repitiendo ya a lo largo de mucho tiempo y que, desde luego, es algo que no se debe de tolerar. Pero para ello yo creo que lo primero que necesitaríamos para que hubiese esa independencia es una independencia económica. Teresa, céntrate un poquito más en pantalla, por fin. Estás ahí sujetando el móvil, ¿no? Sí. Pues vas a acabar la artista del debate. Voy con Agustín mientras Teresa se coloca, ¿no? Te tienes que poner un poquito más centrado. ¿Vale? Agustín, supongo que ayer no fue un día bueno para ti, resulta que hubo un varapalo, no es el tema de debate, pero sí me gustaría que hiciese una pequeña valoración sobre esos cuatro años que le han caído al Prenda y cuatro años y a dos años y diez meses a los otros tres miembros de la manada, apenas inferior a los seis años, que solicitaba la Fiscalía para los cuatro acusados por el tema de Pozo Blanco, ¿no? De esos presuntos abusos sexuales que ya están condenados en primera instancia. Hombre, yo no lo calificaría exactamente como varapalo. Desde luego, sinceramente, es una decepción la resolución judicial. Como ya dije ayer, cuando salió la sentencia, por instrucciones expresas de las familias no se van a hacer declaraciones, no se van a hacer valoraciones en relación con el contenido de la sentencia, pero sí, al final, sí me gustaría solamente decir, hacer una pequeña apreciación, que es que a los jueces no les gusta ser portada de los periódicos. Y eso acaba influyendo en el contenido de las sentencias. Y claro, ayer fue Trending Topic la manada, otra vez las televisiones a hablar de la manada, y se desvió un poco la atención de lo realmente importante, que son los 40.000 muertos del coronavirus. ¿Usted ve intencionalidad política en esa sentencia? Bueno, más allá de intencionalidad política, es que todo el asunto de la manada ha estado cargado de un uso político del asunto, más allá del estrictamente jurídico. Yo en todo momento lo he querido centrar exclusivamente en una cuestión jurídica. ¿Por qué no deja de ser más que un pleito? Es decir, no deja de ser más que un asunto en el cual se dilucida una agresión sexual, unos abusos sexuales, y como tal hay que valorarlo. Pero desde el momento en el cual existen manifestaciones en la puerta de una sala, de un juicio, de un tribunal, para presionar o condicionar el resultado del mismo, ciertamente solo puedo ver política en eso. Los juzgados tienen que estar absolutamente ajenos a esa presión mediática y política. Pero desgraciadamente no es así. Y a las pruebas me remito. Por lo tanto, seguiremos luchando, seguiremos trabajando y seguiremos planteando el procedimiento en las cauces legales oportunas. Agustín, no sé si está el juez boicoteándote la red wifi o tu hijo. No, no, no. Pues que va, pues estoy estrenando red wifi y la tengo perfecta y no tengo ningún problema. Voy a la compañía para no contratarla, porque se te ve un poquito pixelado. Pero bueno, Teresa Bueyes. También te veo un poco incluso prudente en lo de 41.000 muertos. Yo te diría que son más, ¿eh? Ahora hablaremos de eso. Teresa Bueyes, hemos visto informaciones en OK Diario que es para echarse las manos a la cabeza. O sea, cómo la juez ha tenido que pedir a la Guardia Civil o a los investigadores judiciales que vayan al despacho de Fernando Simón, al gurú de un solo contagio, a que le diesen la documentación. Se sabe ya que Fernando Simón está ocultando información, que Sanidad está borrando datos claves para que pudieran culpabilizar al gobierno de alentar un 8M de forma irresponsable. Un sanitario de la declaración del gobierno revela a la Guardia Civil en un informe que el plan de no alarmar antes del 8M, con todos esos factores, y tú que has presentado varias querellas contra el gobierno, ¿usted tiene claro que la juez Rodríguez Medel va a empurar a este gobierno, o a Fernando Simón al menos, o al delegado del gobierno, vamos, ¿de Madrid, señor Franco? Ella debe de depurar las responsabilidades, y evidentemente la están coartando la libertad y la independencia judicial. Hablábamos de la separación de poderes, que es la base de una democracia, y evidentemente aquí clama al cielo lo que se está haciendo con esta causa, en este caso. Respecto a la nuestra, la Asociación de Víctimas del COVID, sabes que nuestra querella ha sido sobreseída de forma definitiva, o sea, nosotros dirigíamos esa querella únicamente contra Fernando Simón, entendiendo que, y como tú muy bien lo has dicho, ha ocultado datos, ahora sí sabe que es así, es decir, que la Organización Mundial de la Salud, incluso hasta el 7 de marzo, ya a través de sendos escritos, de informes, ordenó o recomendó que se tomaran medidas para evitar masas, para evitar contagios, y para prevenir, que es justamente lo que en España no se ha hecho, no solamente a través del 8M, sino autorizando toda clase de reuniones tumultuarias, aparte de la manifestación, etcétera, partidos de fútbol, etcétera, y entendemos que ahí el nexo causal está aprobado, porque es que la justicia, ante todo, lo que tiene que imperar es el sentido común, o sea, para que una resolución sea justa, lo primero que tiene que ser es razonable, no puede ser que una jueza, muy al contrario que la jueza, que es Medell, esta jueza directamente ha archivado, siguiendo la pauta de la abogada del Estado al decir que se trata de una prospección y nos quiere enviar directamente a la vía administrativa manifestando a través de un sobreseguimiento definitivo, que la gente puede que no sepa lo que significa un sobreseguimiento definitivo, significa que aunque aparezcan pruebas definitivas de la posible culpabilidad de Fernando Simón con posterioridad a ese auto, no se podría reabrir la causa, porque tiene efectos de cosa juzgada. Entonces, la gravedad, estamos ante un problema muy serio, casi ningún juzgado decreta un sobreseguimiento libre de actuaciones a no ser que esté muy seguro. Y bueno, si la obligación de los jueces es esa averiguación de si efectivamente esclarecer si efectivamente a través de unos indicios de carácter notorio, a través de medios de prensa que hoy en día se están convirtiendo en los instructores de las causas, gracias a la prensa podemos acceder a documentación que los juzgados no tienen. Evidentemente, nosotros tenemos la obligación de pedir a un juez oficializar esa documentación que consta en distintos medios de prensa a través de los mandamientos oportunos para poder obtener esas pruebas de una manera seria y luego ir a los procedimientos administrativos ¿hay que ir? Cambio. Sí, no sé si lleva evidentemente no sé si lleva causas relativas al coronavirus a víctimas ¿tenéis algún fallo? Ninguna. No, no llevo ninguna. El otro día de broma en Twitter alguien decía que menudo lo que deben de estar facturando los abogados de las de las querellas de Vox yo decía que menudo a la que vamos a facturar los defensores en caso de que nos venga de que realmente se acabe citando como investigado alguno de estos de estas personas contra las que se están dirigiendo las diferentes acciones penales que se están realizando evidentemente lo que decías en relación con el tema del sobrecimiento el sobrecimiento puede ser libre siempre y cuando los hechos que se denuncien no sean constitutivos de delitos si directamente ha entendido que no existían indicios de que hubiese ninguna actividad de las denunciadas que pudiera ser incardinable dentro de un tipo penal pues el procedimiento el sobrecimiento libre es el que procede ahora bien efectivamente ese es el problema tiene efectos de una sentencia absolutoria no se puede volver a reabrir pero si lo que estás denunciando ya desde el principio no es delito pues evidentemente la juez Medel ha entendido una cosa completamente diferente puesto que la otra querella que se interpone por otros compañeros respecto a la parte de Fernando Simón sí que solicita que se iniba las actuaciones por antigüedad a este juzgado donde nosotros nos ha tocado oportunamente pero el problema es que esa duplicidad de procedimientos les está dando la defensa les está dando la defensa también porque en el momento en el que tú ya tienes otro procedimiento por esos mismos hechos que ha sido sobreseguido ya no se puede abrir un procedimiento por lo cual vamos ante la situación de que precisamente esa multitud de denuncias esa multitud de querellas puede dar lugar a que luego al abrirse diferentes procedimientos ni siquiera el procedimiento que sí se quiere seguir se puede hacer porque se estarían conculcando los derechos de los acusados bueno todavía como en eso no ha habido una normativa no ha habido una aclaración de cómo debe procederse bueno de manera procesal creo que tampoco este es el tema para no complicar mucho la comprensión de la gente que nos está viendo y escuchando yo te diré que con todos mis respetos o sea la juez instructora de la querella de la asociación de víctimas del COVID que por supuesto hemos recurrido y se recurrirá hasta el final porque esa juez si tiene muy claro que los hechos que se denuncian y que son notorios por el señor Fernando Simón y la ampliación a la que no he hecho ni referencia porque ha dictado el auto de sobreseimiento libre sin hacer mención para nada a una ampliación que se ha hecho ya con documentos donde efectivamente de forma indiciaria sí que aparece esa comisión del presunto delito o delitos que nosotros hemos denunciado evidentemente una juez no puede tener esa convicción perdóname cándido si no practica el mínimo de diligencias necesarias para un esclarecimiento de los hechos a no ser que esa jueza sea evidente ¿el turno de partido? ¿moderado denunciado sin delito de homicidio imprudente? de lesiones imprudentes se han denunciado varios prevaricación impropia lesiones y homicidio imprudente todo ello pues sí se han denunciado y evidentemente sin practicar ni una sola diligencia como moderado se puede llegar a una conclusión así te pido por favor por el bien de los espectadores que busques un sitio fijo por el móvil porque me está entrando un mareo que no veas ¿quién? tú pon el estoy fija ¿ah sí? pues te estás moviendo mucho tú entonces no Agustín Martínez que ahí está con la wifi que si sigue en Sino en este debate quieres aportar algo ¿te parece normal que haya obreseído la causa que había iniciado Teresa Buelles contra Fernando Simón? yo como tú comprenderás no voy a entrar valorar exactamente el trabajo de Teresa Buelles que siempre siempre es magnífico el de todo su equipo discutí el otro día con Teresa que yo entiendo que la disposición adicional segunda del real decreto del estado de alarma hacía que los juzgados de instrucción solamente tuviesen que actuar a la hora de incoar procedimientos en cara con cuando tuviesen un carácter de urgencia y ella me rebatía que esto era un carácter esto tenía urgencia yo sinceramente sigo pensando que no sigo pensando que el momento no era digamos que no era el momento exacto de plantear la querella como tal o la porque había momentos posibles posteriores que no vulnerasen incluso esa si no me la han desestimado y tengo que decir una cosa la persona que ha hecho y ha redactado esa querella es una víctima como es Carolina de la Mata que no soy yo aunque yo fortalezca en la asociación que es una ilustre compañera de mi despacho y además déjame y permíteme que hoy hay que hablar de una sentencia que es muy importante la que ha salido ya en Teruel que sí que estima las peticiones de los sanitarios que solicitaron primero una medida cautelar respecto al material condena a la administración de Aragón por no proveer de material sanitario entiende que efectivamente ha habido un ataque contra la integridad física de estas personas que les han obligado a ir a trabajar sin el material no se ha gestionado se recogen todas las resoluciones de la OMS de la Organización Mundial de la Salud todos los recordatorios que se han hecho al señor Fernando Simón al coordinador de alarmas todos se recogen esas sentencias si lo has leído yo lo he leído pero es contencioso no penal ahí sí que puedo ver el delito ¿cómo? es que os digo ahí yo sí que puedo ver el delito mira donde yo no lo veo es en el homicidio imprudente no consigo llevar a ver la relación de causalidad entre las muertes que se han producido en un brote que es mundial y que ha pasado lo mismo en el resto de países como si Fernando Simón hubiese tenido una posición de garante con posibilidad de actuación y hubiese habido una omisión que fuera el resultado de la muerte yo creo que no yo creo que eso que es por ejemplo la manifestación del 8M no es algo notorio y que no no hace falta aprobar el artículo 281 de la ley ya te dice que cuando es algo notorio no es necesario probarlo tú me vas a decir y lo pongo a título de ejemplo porque me van a salir con los partidos de fútbol me van a salir con un montón de historias de la derecha ¿vale? yo te voy a ir tú me estás diciendo que el 8M no es seguro que hubo mucha gente contagiada puede ir a esa manifestación estoy completamente convencido igual que en el meeting de Vox igual que en el meeting de Vox pero nadie se le ocurría imputar a los líderes de Vox por haberlo convocado pido yo el turno de palabra con de Pompido y Teresa Vox fue una víctima como muchas fueron una víctima que fueron al 8M y a otros eventos masivos sabiendo ya el gobierno y teniendo informes en Moncloa desde finales de enero de que permitir eventos masivos era una locura si ese 8M no hubiese coincidido con el congreso de Vox se habría anulado el congreso de Vox es decir si ese 8M no hubiese sido el 8M se habría anulado el congreso de Vox sin duda se pusieron la bandera ideológica a la salud de nuestras mujeres es decir Fernando Simón sabía que alentar esa manifestación feminista era un error era irresponsable el gobierno lo hizo ahora trata de borrar los rastros del portal de Transfarencia y del Ministerio de Sanidad es decir si tú sabes que puedes mandar al matadero a una serie de mujeres y las mandas como dijo Carmen Calvo y nos va la vida o como ha dicho Irene Montero off the record no es que sabíamos lo que iba a pasar en ese coronavirus y tal y cual y que la gente nos acercase está claro que el comportamiento es cuanto menos negligente no lo sé y que los garantes el Estado es el garante ¿cómo no va a ser el garante? tú dices lo ves muy claro en los sanitarios el coordinador de alarmas que tiene un cargo en los sanitarios sí que veo el delito ahí en los sanitarios sí que veo el delito pero el delito entiendo que en todo caso lo puede cometer y además lo comete el empleador el empleador que no le proporciona los medios adecuados a sus trabajadores para realizar los trabajos que tienen que realizar es decir igual que en una obra cuando hay un accidente si tienes el EPI o no tienes el EPI si has firmado el empleador cuando se trata de un funcionario público el empleador es el Estado no no porque en el Estado de alarma que centralizó las compras de mascarillas y material sanitario fue el gobierno se dice en esa sentencia cuando el brote ya era cuando el brote ya era digamos una cosa que necesitaba de un estado de alarma el acopio de material y los informes de la OMS y tal quien los tendrían que haber atendido son las diferentes comunidades y aquí no hablamos de color político y no es tirar únicamente solo contra unos o contra otros evidentemente serán los partidos independentistas en Cataluña será el PP hasta el 7 de marzo el último informe que se recibe es el 7 de marzo un día antes donde se dice que no se convoque manifestaciones ni grupos tumultuarios y se hace que el responsable último es que ahí tenemos un problema pero es que estamos ahí la comunicación se manifiesta la manifestación se comunica directamente no es necesario que tengas la autorización vamos a ver es que hay una cuestión de matiz yo estoy absolutamente de acuerdo con Cándido en el sentido de que donde realmente se produce una inflexión es en los sanitarios que no tenían los medios porque el empleador el Estado no le daba los medios y eso ha producido una diferencia radical entre España y el resto de los países europeos por ponerlos por ejemplo en los cuales los sanitarios españoles son los más que han sufrido más la pandemia y que han tenido más perjuicios como consecuencia de la pandemia porque esa información que tú dices Teresa a través de la OMS ha llegado a todos los países de Europa y todos los países de Europa recibían la misma información y todos los países de Europa permitieron las manifestaciones sin excepción me da exactamente igual lo que hace el vecino yo estoy en España perdóname me da igual aquí no es mal de muchos consuelo de tontos no aquí estamos en este co-gobierno ha actuado con una grave irresponsabilidad en cuanto a la gestión en cuanto a absolutamente todo y debe de haber un responsable o responsables que paguen por ello o al menos tendrán que ir a declarar os voy a dar una noticia más Agustín si puedes corregir tu wifi o meterte en 4G porque se te ve bastante mal voy a leeros una noticia la delegación del gobierno de Madrid pidió a su plantilla mantener un metro de seguridad nueve días antes del 8M en el confidencial una círcula interna del servicio de prevención de riesgos laborales de la delegación del gobierno que alentó y que permitió ese 8M aun sabiendo que no era recomendable demuestra el organismo era consciente en febrero el peligro de las aglomeraciones con eso cándido no es suficiente no yo te digo es que eso se infravaloró en todos los países es que esas recomendaciones las tomamos a chufla todos es que nosotros mismos estábamos en esos eventos es que tenemos que tener en cuenta que si nosotros mismos estábamos en las manifestaciones en los mitins de Vox estábamos nosotros mismos cuando ya había pasado en Italia cuando ya había pasado en China hemos sido todos los que hemos menos valorado eso incluso los programas de televisión incluso los programas de televisión la responsabilidad es del gobierno quien tiene que velar por mi seguridad y es el gobierno el que sí tenía la información pero el gobierno a través de su alta oce mediático nos bombardearon con el coronavirus una gripe estacional que solo se lleva a seres mayores con patologías previas otros países no celebraron las manifestaciones feministas otros países y hay muchas maneras de alentar el ir a una convocatoria feminista o ir a cualquier o a cualquier otro acto que a este gobierno le interesaba y una forma de alentarlo es decir como ha dicho el ministro Illa en diversas ocasiones igual que el señor Fernando Simón que en este país no iba a pasar nada que la alarma era muy baja y como muchos iba a producir algún contagio de tipo local pero que eso no era para prohibir ningún tipo de manifestación y estaban ocultando la información estaban ocultándolo todo y tienen una responsabilidad porque yo estoy en mi país y quien se tiene que ocupar de cuidarme y quien tiene que velar por la protección de la sanidad y de la salud y de la integridad física son los poderes públicos no seré yo el que me convierta en defensor del gobierno por muchos motivos pero obviamente me parece que en primer lugar la judicialización de este tipo de asuntos penal acaba llevando a extremos de resoluciones que son bastante más simples de lo que parecen es decir que ni tan siquiera llegan a juicio que ni tan siquiera llegan al condicionante fundamental que es sentar al imputado al que se pretende imputar pues que pena y que grave estamos en un país donde entonces directamente no funciona vamos a cambiar de tema que os parece Pérez de los Cobos ha iniciado una ofensiva judicial contra el gobierno porque ese cese ya se ha demostrado con esa carta reservada que todavía no sabemos quién la ha filtrado pero bueno algunos apuntan al CNI a Guardia Civil Escabreado o incluso al propio gobierno que hay dos bloques enfrentados ahora dentro de ese gobierno socialcomunista sabiendo ya que ese cese se debió a que Marlaska quería tener un informe que salpicaba al gobierno una investigación judicial es decir Marlaska le pidió a través de la directora general de la Guardia Civil a este señor a Pérez de los Cobos jefe de la Guardia Civil en Madrid que cometiese una ilegalidad teniendo ya esa carta reservada lo ha tenido que había una orden anterior lo de la ilegalidad está ahí en el aire porque existía una orden previa había sido dictada por el gobierno de Rajoy que exigía y que ya tenía la obligación de no de trasladar el informe pero sí de informar de la investigación abierta otra cosa es que yo te voy a decir las llamadas iban buscando ese informe y esa llamada está grabada y si no Pérez de los Cobos no se lanza al río y si no no dimite y si no no hay lia la cultura de Marlaska como ministro del interior es uno de los grandes errores de Pedro Sánchez entre otras cosas porque como sabemos él era más bien conservador siempre ha sido más de unas posiciones y además es un juez muy inquisitorial yo siempre he tenido con la audiencia nacional la sensación de que es un órgano especial un órgano especializado en condenar un órgano que se dirige frente a determinados tipos de delitos y donde no se respetan los derechos procesales ni los derechos fundamentales y que se va como un elefante en una cacharrería si hay que entrarse y eso lo estoy viendo ahora trasladado en este estado de alarma a la actuación de policía en la forma de multar sin tener realmente o en eso de detener a alguien por una desobediencia que nadie le había comunicado o directamente en varias instrucciones de la policía de centro de Madrid donde estoy viendo que están pegando patadas a la puerta luego cuentan una historia de que detuvieron en el rellano y no entraron en la vivienda pero los que sabemos la verdad sabemos que están entrando y que están entrando en las viviendas simplemente siguiendo a repartidores del globo por el hecho de que pudieran estar repartiendo droga entonces esa forma de ver la judicatura de ver el interior de ver cómo gobernar ese ministerio a mí me parece que es de lo más retrógrado y es una forma de perder lo que habíamos avanzado en muchos años de democracia Yo si me permites tú hablabas de un error de Pedro Sánchez en introducir a Marlaska en el gobierno yo creo que es un error de Marlaska formar parte del gobierno haberse prestado a formar parte del gobierno porque en muy poco tiempo me da la sensación de que va a dilapidar todo su prestigio si no lo ha dilapidado ya de manera íntegra En primer lugar existe una legislación absolutamente tórpida desde el momento en el cual se produce el Real Decreto todo lo que se ha legislado ha sido de una forma confusa oscura y que ha creado una sensación de inseguridad brutal en la ciudadanía pero refiriéndome exclusivamente a Marlaska yo creo que el único delito por el que realmente se le puede atacar por mucho que se estén tirando todo tipo de redes y todo tipo es por la prevaricación administrativa porque la prevaricación administrativa sí que creo que ha podido ser cometida y él se va a escudar se la va a colocar a la directora general de la Guardia Civil y al secretario de Estado pero esa carga política si se imputa a la directora general de la Guardia Civil o se imputa al secretario de Estado la cabeza de Marlaska no vale absolutamente un real es obvio pero el único delito sería la prevaricación administrativa el resto de los delitos entiendo que no tendrían ningún tipo de cabida no estarían dentro la tipicidad del mismo y por lo tanto deberían centrarse todas aquellas querellas y todas aquellas actuaciones contra el ministerio en la prevaricación administrativa Agustín es mucho de decir porque todavía mi opinión yo la jueza no pero te digo que es mucho decir porque nos falta información vamos a ver Pérez de los Cobos que ya está recurriendo ese cese vamos a ver qué tiene que decir y qué pruebas aporta pero para que ¿eh? ¿perdona? ¿para qué delito? ¿para qué delito? ¿cuál es el proceso? vamos a ver vamos a ver vamos a ver un momento es que no hemos escuchado a Pérez de los Cobos o sea la jueza de instrucción lo primero que debería es primero llamar a la directora general de la Guardia Civil y al delegado tendría que llamarlos a declarar como testigos que al señor Pérez de los Cobos también y a partir de ahí si es necesario deducir algún delito testigos no testigos no serán como imputados testimonio es que vamos a salvaguardar los derechos de todo el mundo si aquí estamos ya hablando de que hay delitos pero hay un dao que ha denunciado una carta que su que la purga política de Marlaska hay tres coroneles de la Guardia Civil que no han querido sustituir a Pérez de los Cobos es decir que un bando importante de la Guardia Civil está denunciando una cacería por motivos ideológicos y políticos y por no querer cometer una ideología es decir una ilegalidad que le planteaba el Ministerio del Interior al señor Pérez de los Cobos por lo tal yo puedo ver ahí un delito un delito a lo mejor que no te digo que no de obstrucción a la justicia o un delito tratar de intimidar a una persona para que no se esclarezca para no que se no se pueda averiguar la comisión de un posible delito nos falta esa información Agustín nos faltan muchas cosas por saber hay que ser prudente hay que ser prudente Teresa esto pretende ser un programa jurídico es decir vamos a analizar los tipos de delitos que en un momento determinado no se puedan plantear un delito de coacciones oiga mire usted yo le estoy pidiendo el informe imagínese que le está pidiendo el informe coacciones no hay ninguna yo le estoy pidiendo el informe perdone yo le estoy pidiendo el informe y si no le he hecho no 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 perdón no no pero bueno que te estamos hablando hipotéticamente Agustín que te digo que nos falta la carga de la prueba claro pero la prevaricación administrativa si parece clara porque en un momento determinado el tomar una resolución que es que es la del cese la del cese claro la del cese es injusta sí que sí estoy de acuerdo con Agustín incluso injusta es decir yo te ceso como consecuencia de que usted no ha acatado una orden que además pudiera ser derivada en ilegal obviamente insisto sería una prevaricación hablar por ejemplo como se habla de la inducción a violación de secretos es absolutamente para mí disparatado porque simplemente no se aportó el informe con lo cual no se ha cumplido el tipo es decir hay un elemento fundamental en la esencia del delito en la filtración de Irene Montero como siempre la izquierda mediática está persiguiendo quien filtró ese off the record que ya está ya está siendo investigado por el 8M porque en ese lapsus que tiene Irene Montero no lapsus en ese reconocimiento de la verdad fuera de las cámaras de que el 8M ya sabía lo que estaba pasando allí que era riesgoso pues está claro que la izquierda quiere saber quien filtró esas imágenes la ETV dice que no han sido ellos también se están persiguiendo otro tipo de filtraciones como ese documento reservado del cese de Pérez de los Cobos tienen que tener cuidado estos medios como ABC que ha publicado esas declaraciones de Irene Montero de record o el confidencial que ha publicado esa carta reservada oprima el valor informativo pues a ver yo creo que se ha cortado no sé si ahora no te oigo te doy turno de palabra que le toca con depumpido quiero saber vale yo opino que bueno vamos a ver hay que diferenciar diferentes cuestiones en todo este tema no estamos hablando y no podemos hablar simplemente de generalidades por ejemplo yo estoy perfectamente convencido de que el 8M fue un error el que se hiciese pero eso de ahí a que ese error sea un error consciente y se haya hecho para potenciar o incluso con un dolo eventual de querer que se contagien no pase pase lo que pase pero que se produzca la manifestación pues no lo veo no veo que se pueda decir que eso haya sido suficiente perdón me decías en la pregunta Javier si tiene que estar preocupado el ABC por haber publicado ese vídeo de record y también el confidencial por haber publicado una carta reservada de la Guardia Civil el problema el problema es que el derecho a la información es el derecho a la información pero acaba donde empieza el derecho a la intimidad y los temas y cuando existe un tema secreto el problema es que con las filtraciones interesadas se consigue un efecto yo lo he sufrido simplemente por parte de la policía filtrando una investigación que luego no da resultado y que se ve que no tiene pero se produce un daño un daño demasiado grande a la honorabilidad de las personas a las que se filtran y en mi caso era una causa secreta que publicó precisamente el ABC y que evidentemente yo entiendo que se cometió un delito ahí en este caso yo opino que por mucho interés informativo que pueda tener algo y estamos hablando por ejemplo los papeles de Panamá podían tener interés informativo pero no dejaban de violar la intimidad y aquí tendremos que irnos a dónde acaban y dónde empiezan los derechos y desde luego el derecho a la información no puede ser más mayor que mi derecho a la intimidad y si usted lo está violando evidentemente Agustín sí que puedo ir y puedo denunciar yo Agustín sigo viéndote fatal yo os veo perfecto yo os veo perfecto pues tienes que volver a la anterior os veo perfecto pero a ver Agustín tú que has sido víctima de filtraciones judiciales interesadas contra tus clientes continuamente la izquierda mediática en ese momento no fue a buscar al que filtró informaciones de un sumario que estaba bajo secreto pero es que no no es que hay que diferenciar una cuestión que ellos conocen perfectamente y seguramente buena parte de las personas que nos vean también un sumario tiene carácter reservado no secreto el secreto es otra cuestión un sumario secreto es una cosa y el sumario per se tiene un carácter reservado es decir no se puede sacar información del juzgado eso en este país se vulnera sistemáticamente sin que tenga ningún tipo de consecuencia sistemáticamente ayer la sentencia iba a salir a las 12 de la mañana a las 9 de la mañana la estaba publicando un periodista oiga a ver de qué estamos hablando queremos realmente una administración de justicia rigurosa o esto se ha convertido en una especie de verbena que pueden sacar cualquier tipo de papel ¿tienen que tener alguna preocupación en la ABC? yo creo que ninguna yo creo que ninguna porque efectivamente es una grabación no es ni tan siquiera un off the record ella entiende que tía lo siento pero que para arriba para abajo es súper drástico está haciendo una serie de comentarios se la está grabando y de hecho forma parte de unos totales que se pasan a la televisión gallega y tampoco tienen mayor trascendencia queda mal pero fíjate queda mal ella y todavía peor la periodista que no le pregunta realmente sobre el contenido del off the record que puede tener una trascendencia a la hora de la información que se pretende obtener y simplemente viene a dar un estado de ánimo no se pasa ninguna información yo sí puedo yo puedo dar mi opinión respecto a la vulneración entre los derechos fundamentales en este caso sería entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información ya nos dice la jurisprudencia del tribunal constitucional y supremo que no pueden prevalecer los derechos no hay ningún derecho de carácter absoluto sino que el juez lo que debe hacer es una ponderación para valorar qué derecho debe prevalecer respecto a otro en este caso de conflicto entre estos dos derechos a mi manera de entender y hay muchas sentencias ya del tribunal constitucional prevalece el derecho a la información ¿por qué motivo? pues porque evidentemente el derecho a comunicar información veraz y recibir información veraz cuando nos encontramos con un estado de alarma social con ganas de conocer ganas de saber lo que ha pasado es mucho más importante que el derecho en conflicto que puede ser el derecho a la intimidad de la señora Irene Montero porque cuando está haciendo esas declaraciones ¿vale? no está no está está en calidad de ministra no está en calidad de una persona que está tomándose un café en su casa y haciendo unos comentarios a una persona particular sino que está en el cargo como funcionaria pública está transmitiendo a su vez una información sobre su parecer sobre el 8M la condición de que sea off the record no off the record eso no va a tener y una pequeña puntualización una pequeña puntualización el off the record vulnerar el off the record no supone una vulneración del derecho a la intimidad supone una falta de ética por parte del periodista que utiliza una información porque dos personas nos estamos comunicando y efectivamente si yo te digo no se lo digas a nadie si tú se lo dices eres simplemente una persona carente de ética pero no has vulnerado el derecho a la información rápidamente Teresa ¿tú crees que la Guardia Civil podría demandar por calumnias a medios como el Diario.es que directamente les han acusado de manipular en su informe la realidad en ese informe que le pidió la jueza Rodríguez Medel para investigar el 8M algo que el Diario.es no hacía por ejemplo cuando la justicia investigaba la Guardia Civil investigaba al PP en el caso Lezo en el caso Púnica es decir la izquierda mediática solo ataca a la Guardia Civil cuando investiga a la izquierda por lo que veo me parece gravísimo lo que está haciendo el Diario.es a atacar a la Guardia Civil que la vulnerabilidad de la Guardia Civil no se presume es un hecho consolidado a lo largo de 176 años que tiene la historia de la Guardia Civil y tampoco de la Policía Nacional que yo no puedo y discrepo muchísimo con lo que ha dicho mi compañero Cándido la labor de la Policía excepto en muy pocos casos es una labor pues digna de elogio por otra parte pues pásate por los juzgados pásate por los juzgados y mira lo que está pasando porque no sabes la cantidad de patadas que hay en la puerta ahora mismo no me hace falta porque llevo 27 años pasándome demasiado te aseguro que tengo más kilómetros hechos que tú por antigüedad te voy a decir Javier que espero que la Guardia Civil tome medidas frente a este diario e interponga la consiguiente sí porque aquí no es una libertad de expresión de a mí me parece es que está directamente imputando hechos que son delictivos pero vamos a ver es que hay una cuestión que también es fundamental la libertad de prensa será en ambos sentidos ¿no? o solo de izquierdas y de derechas no pero depende siempre con los límites no de inventarte una noticia perdonadme es que hay una cuestión que es fundamental que el informe tenga erratas o cuestiones que puedan ser discutibles es consustancial con cualquier informe es consustancial nos lo encontramos habitualmente igual que algunos de ciencia ficción directamente claro pero efectivamente eso es habitual a mí que la Guardia Civil el informe de la Guardia Civil pueda contener errores no solamente lo descalifica sino que lo naturaliza es decir es normal cualquier informe tiene errores y de hecho los abogados nos dedicamos básicamente en función de la parte en la que estamos a desvirtuarlos y a atacarlos con lo cual el problema es como decía Teresa y en eso estoy totalmente de acuerdo esa idea que se vislumbra de atacar a la institución como tal no el informe el informe simplemente es una cuestión puntual técnica es la institución la institución que realiza informes a favor o en contra de un gobierno y eso entiendo que no es así entiendo que es una brutalidad con de pumpido preguntarte has dicho al inicio de la grabación que hay 50.000 muertos como lo sabes si el gobierno nos da las te digo no son 50.000 probablemente yo ya lo dije en su momento en el momento en el que bueno hice un tuit en un momento dado diciendo que no iban a ser 15 días más cuando solo llevábamos una semana que yo esperaba que nos fuéramos de dos a cuatro meses y alrededor de unos 50.000 muertos porque hice unos cálculos de cuando habíamos hecho el cierre con los niveles de contagio y comparándolos con los niveles de contagio de otros países y entendía que íbamos a llegar a 15 veces lo de China luego también había que creerse también los datos de China pero efectivamente por mucho que se hable de 27.000 muertos es imposible que esos sean los muertos reales ahí estamos bajo la alfombra del no hubo test ocultando demasiados casos que sí que son positivos yo he sentado bien incluso medias momo medias momo son medias que se utilizan para ver la diferencia de muertes con la media habitual y ahí la media momo te dice que habla de 44.000 muertos más pero yo creo que el dato más fiable probablemente sea el dato de las funerarias que son los que han tratado esos cadáveres como COVID o no COVID y hay que entender que la media evidentemente será menor en meses en los que hemos estado encerrados no ha habido accidentes laborales no ha habido accidentes de tráfico no ha habido una semana más santa de 50 accidentes mortales y que por lo tanto la media es menor y si nos fijamos en cómo ha tratado las funerarias vemos que los datos comunicados de las funerarias son probablemente de 40 aproximadamente de 44.000 estamos fuera de tiempo ya en dos frases cómo habéis llevado la reapertura de la actividad judicial va a ser un caos dos frases cada uno con de Pompido acabo empiezo contigo dame un plazo dame un plazo y te moveré el mundo sí ya te lo digo en estos momentos nos están volviendo todos de golpe y y es el momento además de de darlo todo y de que vuelven todos los juicios y vuelve todo con lo cual con mucha saturación pero pero con con muchas ganas también Agustín dos frases la nueva normalidad no es más que la misma normalidad con más precariedad con más miedos y con una circunstancia la administración de justicia está cada vez peor porque cada vez hay menos medios le importa cada vez menos a la a la política Teresa Bueyes finalice contigo no existen medios caótica absolutamente empezado hoy en Julián Camarillo con un juicio que ya para empezar dos horas tarde es decir y estaba era el único señalamiento de hoy nos esperan 28 señalamientos en tres meses y me parece que no no está preparado los juzgados la administración de justicia no carece de medios de verdad y al final las culpas serán como siempre para los letrados muchísimas gracias a todos os dejo ya a las 10 de la noche tenéis al youtuber Antonio Solanz que os va a escuchar le podéis llamar en directo para que pongáis podáis quejaros para que podáis dar vuestra opinión en esta España de la miseria que se avecina muchísimas gracias a todos y lo dicho a las 10 de la noche youtube en directo podéis llamar Antonio Solanz háganse de patrón háganse de nuestra comunidad de youtube en ese botoncito que ven de UNEDSE y quien no pueda porque está en situación de desempleo porque no se preocupe y que con su fidelidad su suscripción al canal nos vale muchísimas gracias gracias a todos los implicados gracias si nos donan algo vamos a pagarte una wifi de verdad pero que bueno vale pero yo le veo bien al contrario eres tú yo os veo perfectos a todos pues yo te veo bien te voy a hacer un pantallazo para que en twitter no me digan que estoy faltando la verdad pues te lo voy a hacer yo también porque no a ver el selfie ya está pero bueno que ojalá sea así un abrazo fuerte a todos gracias un abrazo hasta luego hasta luego ¿quieres formar parte del club de miembros de estado de alarma? sea un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España te damos varias opciones echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer elige una con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido de parte de todo el equipo de estado de alarma gracias por tu apoyo buenas ¿qué tal estáis? hoy es un día importante porque youtube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium y diréis ¿para qué? pues bien nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal somos el canal de youtube que más crece de España y el que más pone nervioso como bien sabéis a la muncloa y a la sexta pues bien ahora igual que tenemos patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros incluso posibilitando la participación directa de algunos de los patreon en nuestros canales pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de youtube hemos creado cinco categorías en homenaje a la fuerza de la guerra civil y en concreto a la guerra civil tras la purga de marlasca tras ese cese de perez de los cobos y esta categoría son un homenaje ¿por qué necesitamos apoyo económico? como bien sabéis nosotros no recibimos publicidad institucional no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 10.000 empresas cerradas y como no queremos esa publicidad institucional ni tenemos un roure de la vida ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie ¿por qué? porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al país y la sexta que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean por ejemplo el independentismo nosotros no somos así y por eso hemos creado cinco categorías sargento 1,99 euros teniente 4,99 euros general 9,99 euros coronel Chup Chup de Carles Enric que a todo el que se abone a esta categoría tendrá acceso directo a él y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano y capitán general 49,99 25 categorías en función de sus posibilidades económicas sabemos que son tiempos difíciles pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a la sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndonos nerviosos y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus a sus familias y que sigamos defendiendo la unidad de España necesitamos vuestro apoyo llevamos dos meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas así que les damos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!